Buenas noches usted está en sintonía con el boletín informativo municipal grito de baire para radio aficionados y radio escucha auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charlie lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire cada viernes en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz a partir de las 19 y 30 horas hoy es viernes 10 de noviembre de 2023 año 65 de la revolución y en esta emisión compartiremos algunas efemérides del 10 al 16 del presente mes abordaremos del reglamento sobre el servicio de radio aficionados de cuba el artículo relacionado con las infracciones en la sesión de noticias y curiosidades haremos algunos comentarios sobre la importancia de este hobby partiendo del análisis de un artículo publicado por la revista selva mar noticias titulado el día que cayó internet en el apartado de aspectos y términos técnicos reflexionaremos sobre el tema de qué hablan los radio aficionados y culminaremos nuevamente con una reflexión acerca de la importancia de recopilar y divulgar aquellas historias y aquellas cosas que marcaron nuestras vidas o hicieron historia en el mundo de la radio afición ayude a mejorar nuestro boletín a través de sus comentarios críticas y de sugerencias al número 59 8 65 55 por medio de llamadas mensajes de texto o vía whatsapp o al correo charly lima 8 romeo uniform bravo arroba gmail.com estas son algunas de las efemérides de la semana del 10 al 16 de noviembre 10 de noviembre de 1916 nace en santiago de cuba el novelista josé soler puy 10 de noviembre de 1975 ocurre la victoria cubano angolana en cabinda angola 11 de noviembre de 1511 es quemado en la hoguera en el poblado de yara oriente el casico atuey símbolo de la rebeldía de los indios cubanos 11 de noviembre de 2004 muere en parís francia y hacer arafa líder de la autoridad nacional palestina 12 de noviembre de 1648 nace la poetisa mexicana sor juana inés de la cruz 12 de noviembre de 1959 es asesinado en la habana el comandante revolucionario cristino naranjo 13 de noviembre de 1845 se tiene esta fecha como el inicio del béisbol en los estados unidos 13 de noviembre del 2002 sufre accidente frente a las costas de galicia españa el petrolero prestigio con 77 mil toneladas de petróleo a bordo 14 de noviembre de 1774 se termina de construir la fortaleza militar la cabaña en la habana 14 de noviembre de 1979 nace en martí matanza la jabalinista cubana os ley dismenende 15 de noviembre de 1936 nace en la habana eugenio hernández espinoza uno de los dramaturgos contemporáneos cubanos más importante 15 de noviembre de 1969 protestan en washington miles de personas en una gran concentración y coreando canciones y poemas de john lennon contra la guerra en vietnam 16 de noviembre de 1668 es saqueada por los corsarios la ciudad de santiago de cuba 16 de noviembre de 1979 es proclamada patrimonio de la humanidad la habana vieja y fortalezas circundantes al arribar la ciudad al 460 aniversario de su fundación la resolución 77 del 2022 reglamento sobre el servicio de radio aficionados de cuba en su capítulo 13 infracciones del servicio de radio aficionados dice artículo 154 punto 1 constituyen infracciones del servicio de radio aficionados las siguientes ejercer las actividades de radio afición de modo contrario a la legislación vigente permitir la participación de cualquier persona distinta a los los operadores en comunicaciones o el envío de mensajes procedentes o con destino a terceras personas en las en los comunicados de carácter internacional transmitir y recibir o ambos mensajes o emisiones mediante precio retribución o compensación directa o indirecta emplear lenguaje ofensivo o lexivo a la dignidad humana de contenidos discriminatorios que genere acoso que afecte la identidad integridad y el honor de la persona la seguridad colectiva la moralidad pública y el respeto al orden público emplear lenguajes convenidos salvo los del código q que comprende la lista de abreviaturas para el uso de las radio comunicaciones la de las misceláneas reconocidas por la unión internacional de telecomunicaciones y de las abreviaturas que la costumbre ha establecido como lenguaje rápido de radio aficionados difundir comunicaciones falsas o engañosas retransmitir audiciones de entretenimiento o simultanear retransmisión de programas o señales emanadas de otra clase de estación que no fuera de radio aficionado transmitir música intercalar en sus comunicados las señales internacionales de socorro s o s radio telegráfica y mayday radio telefónica siempre que ello resulta innecesario no tener no mostrar o no portar la licencia de operación expedida a los funcionarios de la oficina territorial de control que la soliciten efectuar conversaciones no previstas en este reglamento permitir que personas no autorizadas operen la estación de radio aficionado operar de una estación en forma que no esté establecida según las limitaciones de su certificado de capacidad operar una estación colectiva por un radio aficionado con certificado de inferior categoría al de la estación con las facilidades de la categoría superior de esta establecer comunicado con una estación que no se se identifica incumplir los requerimientos establecidos en el reglamento respecto a los comunicados efectuados y su registro al no tener almacenada durante un periodo no menor de un año a partir de la fecha del contacto radial los registros de las comunicaciones efectuadas lo que se conoce como logs de comunicado así como no guardar por el mismo periodo copia en soporte electrónico o impreso en papel de los ficheros transmitidos en modalidad digital efectuar transmisiones con indicativos de otro país o si el radio aficionado es extranjero sin la autorización del ministerio de comunicaciones y emplear los modos digitales sin la presencia del permisionario el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto 188 sobre el servicio de radio aficionados del 28 de julio de 1994 en el presente reglamento y en las demás disposiciones normativas complementarias puede conllevar a la aplicación de alguna de las medidas establecidas en el presente reglamento usted está en sintonía con el boletín informativo municipal grito de baire para radio aficionados y radio escucha a oficiado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charly lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire en esta sesión queremos compartir con usted algunas cosas relacionadas con la labor que realizan los radio aficionados en la revista selva mar noticias número 44 del mes de octubre del presente año aparece un artículo que se titula el día que cayó internet y aborda una historia que cuenta sobre el día que cayó internet y todos los sistemas de comunicaciones quedaron colapsado donde solamente los radio aficionados pudieron salvar al mundo es una historia ficticia y comenta ella hace muchos años en un mundo altamente dependiente de la tecnología y la comunicación digital ocurrió un evento inesperado que cambiaría la vida de millones de personas era un día soleado de verano cuando de repente el internet se apagó en todo el planeta la red mundial de comunicaciones colapsó dejando a la humanidad en un estado de desconexión global y aborda algunas cosas que sucedieron ese día que cayó internet los sistemas de telecomunicaciones incluyendo los teléfonos móviles líneas fijas también estaban inoperables y la dependencia de la tecnología había alcanzado su punto máximo y ahora todos estaban aislados y aborda que en medio de ese gran caos un grupo de radio aficionados emergió como héroe inesperado pues durante años habían estado practicando sus habilidades de comunicación analógica utilizando radios de onda corta y larga para conectarse con personas de todo el mundo y su pasión por la radio afición no sólo era un pasatiempo sino que se convirtió en la clave para mantener la comunicación en un mundo en crisis y bueno aborda otras situaciones que sucedieron ese día y termina diciendo este artículo historia de ficción que bien puede ser realidad algún día está redactado por la charly silófono 3 víctor bravo josé maría y tal vez los redactores de las revistas no sabían que precisamente en ese mes se iba a dar una situación que iba a asemejarse a lo que había ocurrido ese día que cayó internet el huracán otis pasó en menos de 24 horas de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 arrasando con toda la ciudad de acapulco méxico y dejando prácticamente a esta ciudad en las mismas condiciones que describía el artículo y fueron también los radio aficionados que quienes hicieron cargo de las comunicaciones en un artículo publicado en el new york time de el mes de octubre también se hace referencia a una historia donde una muchacha andrea hace alusión a cómo estaba tratando de localizar a su padre no pudo localizarlo pero sabía que su padre radio aficionado buscaría la forma de comunicarse y se propuso buscar un equipo de radio para contactar con su padre y realmente fue así su padre utilizando la batería de un automóvil y creando una antena rústica con un pedazo de cable había comenzado a contactar con otros colegas otros radio aficionados mexicanos y estaban localizando personas y estaban tratando de contactar a muchas personas y así andrea pudo contactar con su padre esta es la importante labor que realiza la radio afición en el mundo entero y bueno es importante que todos los conozcamos para que también nos preparemos para que el día que caiga internet los radio aficionados sigamos prestando nuestra ayuda al mundo este es el boletín informativo municipal grito de baire para radio aficionados y radio escuchas auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charly lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire cuando comencé a prepararme para hacerme radio aficionado leí en el manual de capacitación del radio aficionado cubano lo referente a las prohibiciones expresas y lo planteaba de la siguiente manera prohibiciones expresa utilizar la estación para comunicados particulares y o comerciales que no respondan a los fines de aprendizaje estudio o experimentación y que por la índole de su contenido se conceptúe que debieran ser cursados por los servicios públicos de telecomunicaciones o que se realicen habitualmente con fines particulares sabía que se me había enseñado que en la radio afición no se habla de política ni de religión ni de sexo pero al leer aquello me vino a la mente una pregunta que tal vez se hayan hecho miles de personas que han indagado acerca de este hobby de qué hablan los radio aficionados pude leer un artículo del asilófono que ve tres oscar papa titulado qué idioma hablamos los radio aficionados donde explica que el tema a tratar depende de los intereses que el radio aficionado tenga unos les encanta el tema técnico a otros el de equi algunos temas acerca de la vida las emergencias las antenas o simplemente las historias de radio aficionado la mayoría realizamos nuestros comunicados en español pero a veces dice el autor que los complicamos tanto que pareces que hablamos en código plantea el autor del artículo que el lenguaje que utilizamos los radio aficionados debería ser el mismo que usamos en lo cotidiano fácil de decir y fácil de entender por cualquiera en el libro radio afición que fácil de edilberto rojas en el libro de las mosqueras hotel kilo 3 delta 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 hace alusión a este tema en el capítulo la jerga del radio aficionado y pones pone algunos ejemplos de lo que a veces escuchamos en frecuencia no voy a tocar uno de los ejemplos sino voy a ponerle un ejemplo particular y es el siguiente voy a quedar qrt para ir a los dos metros que la cristal está en la tía victoria y los qrm van mañana temprano al qth estudiantil 73 cuando sería más fácil decir voy a cesar transmisiones que mi esposa está viendo la televisión y los niños deben estar mañana temprano en la escuela un abrazo son algunos de los ejemplos que escuchamos constantemente en frecuencia y también pude leer en la página de la federación de radio aficionados de cuba un artículo que se publicó el 16 de octubre del 2020 titulado reflexiones sobre el lenguaje y la conducta en la radio del colega carlos alberto santamaría charly oscardo julie charly coordinador de la red de emergencia nacional de la federación de radio aficionados cubanos donde hacía un llamado a mejorar nuestros comunicados en frecuencia y evitar caer en las infracciones que están recogidas en nuestro reglamento y que en el boletín de hoy hemos compartido este es un hobby en el que queremos que cada día se incorporen más colegas no los asustemos con nuevos códigos y usemos un lenguaje sencillo y a pesar de la manera particular que cada uno de nosotros tiene de hacer sus comunicados dejemos siempre en frecuencia una imagen de cortesía y respeto hacia aquellos que nos escuchan es sólo una cuestión de ética en generalidades y anuncios continuamos haciendo una invitación al grupo de whatsapp historias de radio aficionados invitándole al mismo y a dejar plasmada allí aquella historia que marcó su vida en la radio próximamente estaremos convocando a un concurso titulado historias de radio aficionados cubanos con el objetivo de conocer y divulgar aquellas historias que han formado parte de la vida de los radio aficionados de nuestro país en diferentes épocas es por ello que nuevamente hacemos el llamado a no dejar en el baúl su historia el comentarla y compartirla puede ser de gran ayuda a todos aquellos que puedan llegar a conocerla no lo deje para mañana comparta su historia ya este ha sido el boletín informativo municipal grito de baile para radio aficionados y radio escucha auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charly lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baile el agradecimiento por estar al escucha y compartir con nosotros este pequeño tiempo de instrucción y esparcimiento y le invitamos el próximo viernes a partir de las 19 30 horas en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz excelente noche para todos donde no llega mi abrazo llega mi señal 73 frecuencia libre y y y y y y